Muy bien amigos pues hoy quiero continuar con el tema del manejo del diésel. Es muy importante mis amigos pues que consideremos muchos factores para el correcto manejo del diésel. Como pueden ver en la imagen precisamente mis amigos es importante que los tapones del diésel se oyen bien. Nunca poner tapones quebrados porque por ahí se nos pueden prácticamente contaminar el diésel. Tienen que ser tapones en buen estado. Desde luego amigos es importante pues ver la calidad del diésel. Vean ustedes en la imagen como precisamente ese diésel de un tractor nuevo estaba contaminado. Que es lo que sucedió ahí? Bueno que ese diésel se llevó de una gasolinera cercana a donde andábamos y pues vean la calidad. Fue necesario llevar ahí a un especialista en la limpieza del diésel para que en campo hiciera su trabajo de centrifugación y separación de partículas. Pero bueno eso no lo podemos ver a veces no? Por eso es importante usar los aditivos. Aquí por ejemplo el de la marca propia SNH Diesel Plus pues como dicen nos ayuda a incrementar la lubricación, la cantidad de cetanos. Obviamente limpia el sistema de inyección y pues nada mejor rendimiento no? Ahí vienen las dosis amigos, las dosis recomendadas de acuerdo a la necesidad de protección dependiendo de la zona donde estemos, la confianza o desconfianza que tengamos del combustible que estamos usando. Esto también implica amigos darle nuestro drenado todos los días a lo que vienen siendo los filtros del diésel que traen los tractores. De nada sirve ponerle aditivos si no drenamos, eso es importante. Y también es importante mis amigos prácticamente el manejo del diésel cuando lo tenemos almacenado. Ahí ustedes pueden ver la imagen como los fabricantes de bombas de inyección recomiendan que se maneje así. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Y bueno los quiero acompañar a que veamos este video en el cual se habla precisamente de las cualidades del aditivo y como funciona. De antemano muchas gracias por visitar el canal. Desde hace más de 100 años, Case New Holland ha sido líder mundial en diseño y fabricación de maquinaria agrícola y equipo de construcción. Tractores agrícolas, cosechadoras, retroexcavadoras y toda la línea Case New Holland se distingue por su calidad y excelente desempeño bajo cualquier condición. Durante la década de los 90's, el perfeccionamiento en los sistemas de inyección para equipos a diésel permitió mejorar el consumo de combustible y reducir emisiones contaminantes a la atmósfera. Estas nuevas tecnologías representan aún menos tolerancia al agua en el combustible y adicionalmente requieren mayores niveles de lubricidad, cetano, detergencia y antioxidantes. Con la finalidad de asegurar un funcionamiento óptimo en los equipos a diésel y cumplir con estos nuevos requisitos, CNH ha desarrollado Diesel Plus. Haremos una demostración del funcionamiento de Diesel Plus. Agregamos agua en el contenedor y verificamos su presencia mediante la ayuda de pasta detectora de agua. Si se torna en rojo hay agua. Se agrega en igual cantidad Diesel Plus y observe cómo dispersa completamente el agua, formando una solución homogénea. Libre de agua. Cabe señalar que el agua es el enemigo número uno del motor a diésel y su presencia puede causar daños irreversibles al sistema de inyección. Ahora agregamos Diesel y lo contaminamos con agua. Se pueden observar las burbujas en el fondo de los depósitos. Cuando el agua se combina con el diésel, se emulsiona, además de liberar gomas que se adhieren al sistema de inyección. Agregamos Diesel Plus y observe cómo el producto integra el agua al combustible y estabiliza el diésel. Finalmente, vamos a simular la carbonización que produce la combustión del diésel. El ácido sulfúrico genera corrosión al sistema de inyección y contribuye a la formación de gomas, barnices y hollín. Se puede apreciar cómo las paredes de los tubos se saturan de corrosión y al agregar Diesel Plus de CNH, observe cómo reestablece las propiedades del combustible y limpia el sistema de inyección, eliminando barnices, gomas y desechos corrosivos. Para un funcionamiento correcto de los motores diésel, es indispensable llevar a cabo los mantenimientos en tiempo y forma. Diesel Plus es una herramienta comprobada de la más alta tecnología para prevenir daños en sistemas de inyección, mejorar la calidad del combustible y la eficiencia del motor. Utilice Diesel Plus en cada carga de combustible y compruebe sus beneficios. Recuerde utilizar sólo partes originales Case New Hollow. Utilice Diesel Plus en cada carga de combustible y compruebe sus beneficios.